Muy buenas tardes, les quiero actualizar con relación a lo que ha pasado con la noticia del accidente donde turistas mayoritariamente de Sudamérica, entiéndase Perú, Argentina y Chile principalmente pues tuvieron un accidente en estos días en punta cara por la irresponsabilidad de un chofer quien después se evidenció por un video de que fue culpa de él y de que él estaba bajo de sustancias prohibidas resulta bien ser que un grupo de sindicatos de choferes ha querido hacer alarde, chacharacha y pues se les ha olvidado de que así como ellos se exigen tantas cosas deben de tener ciertos requisitos y uno de ellos es el control de que todos sus choferes de que todos sus choferes estén bien es decir, no estén bajo las sustancias prohibidas es más, ni siquiera bajo las sustancias del alcohol que es una sustancia que está permitida por las leyes dominicanas también deben de tomar en cuenta de que ellos deben de tomar en cuenta de que sus medios de transporte tienen que estar al día en lo que es la higiene en lo que es las condiciones óptimas para transporte y más sobre todo para turistas extranjeros a lo que no les importan los turistas dominicanos los locales por lo menos que se preocupen por los extranjeros que son los que les aportan el buen capital porque el dominicano si no encuentra un agente quien le pague bien que le lleve bien se le ingenia como llegar Dios mío es una ambulancia ok bueno resulta bien hacer entonces de que el dominicano si es ingenia pero un turista que se supone que pagó todo vía una agencia de turismo o vía internet personalmente vaya usted a saber la manera en el que hablo dicho disculpeme yo de eso no tengo mucho reconocimiento pero si sé de que el costo no es poco el costo es bastante alto porque si para los dominicanos es caro creanme para un turista se le cobra mucho más caro aunque quizás los turistas digan que es barato pero para nosotros para nosotros lo vamos a ver es algo que es y es punta cana señores esa área lo que paga un turista de ustedes por punta cana creanme con eso ustedes podrían hacer el doble en un hotel de puerto plata para que tengan una idea o quizás el triple o el cuatriple ustedes podrían durar inclusive mucho más tiempo en república americana andando en diferentes pueblos haciendo turismo con lo que ustedes pagan en punta cana para que ustedes tengan una idea entonces lamentablemente ya se anunció el cuarto fallecimiento un muchacho de nombre Alejandro si no me equivoco nos dijeron a la nacionalidad desafortunadamente una cuarta víctima de la irresponsabilidad de este conductor que está preso y bueno a mí me da pena porque gente que ahorró su dinerito vino con muchísima ilusión para punta cana un lugar un paraíso y todo eso para que un desaprensivo pues los tratara como si fuesen ganado porque los transportaban oiga se lo digo una cosa yo que he visto como se transporta el ganado lo estaban transportando como el que llevaba un ganado vacuno o un ganado porcino para el matadero eso a mí me dio horror porque fue igualito eso no parece un medio de transporte de turistas porque yo he visto aquí yo estoy cansada de ver aquí en mi ciudad de Santiago y aquí vienen ellos de una manera bien porque saben que están transportando gente extranjera discúlpeme mi madre subió un poco el volumen la cuestión está señores esta gente tuvieron el valor de tupe después de que se salió por televisión de que se había revelado que el tipo estaba bajo sustancias prohibidas como la cocaína como decimos vulgarmente en la República Dominicana estaba empercado tienen el valor el tupe las que de venir y hablar como si nada estamos hablando de turistas la principal fuente de ingreso de dinero a la República Dominicana no estamos hablando de cualquier cosa por eso yo digo querida persona que me está viendo si usted viene de la República Dominicana y usted ve que el carro no está en buenas condiciones o que el chofer se ve alterado no se monte pidan otro transporte u otro chofer por favor ustedes están pagando su dinero y para que la gente tenga un respeto es para ir transportado en un transporte decente una cosa es ser agradable a menos y otra es andar empericado o endrogado y si ustedes ven que no le hacen caso grábenlo subanlo a las redes mándenlo a la prensa mándenlo si ustedes van a venir ténganse de una vez los medios de prensa de sus países los números los whatsapp y mándenle videos todo todo anoten ficha anoten nombres anoten el hotel donde se le contrató todo todos los datos y subanlo a las redes para ver si en este país aprenden a respetar a los turistas porque nos hemos pasado que ni los hoteleros ni los de transporte respeten ni al gobierno dominicano y muy sinceramente el gobierno dominicano no sé qué carajo pasa que ha sido tan tolerante porque están permitiendo que la mayor fuente de ingresos al país la primera de cuatro fuentes de ingresos al país que es el turismo esté siendo perjudicado no tenemos una regularación de control de precios ni para los hoteles ni para el transporte ni para los productos que se venden para los turistas tanto nacionales como extranjeros porque desafortunadamente la mayoría de los que se dedican para lo que es las relaciones de los turistas son unos desgraciados y unas desgraciadas que lo que le importa es sacar dinero pero no le importa a la persona que hace su esfuerzo en sus países para venir acá cuando pueden ir a Puerto Rico y en Puerto Rico les tratan muy bien y estuve haciendo las investigaciones antes de poder hablar en Puerto Rico les tratan muy muy bien y pueden hacer cualquier reclamo y tienen que responderle entonces mi gente eso para que ustedes piensen bien antes de venir para acá mi querido señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona y demás funcionarios de gobierno que puedan ver esto si es que lo llegan a ver estoy en este país desafortunadamente estoy viviendo en este país es el país donde yo nací y por lo visto voy a morir si voy a estar en este país tengo que luchar porque las cosas se hagan bien en este país independientemente independientemente del partido político que esté aquí el asunto tenemos que hacerlo bien porque de esto dependemos ya dado que en las otras cosas nos está llevando el mismísimo diablo es decir nuestros adultos mayores comen de la basura mueren en la indigencia desnutridos aquí no hay respeto por nuestros mayores no lo hay no más mínimo no lo hay acá qué más déjame ver bueno tenemos una gran cantidad de ilegales acá consumiendo marihuana vendiendo marihuana hay llanos muchos hay llanos otros extranjeros también que vienen a probar asunto de la prostitución de menores y eso se sabe son un un secreto a voces ya sea afortunadamente uno tiene que ver cosas y por mal que uno intenta sí porque aquí vienen muchos turistas europeos y americanos buscando sus menores para que sepan y la mayoría son prostituidos y prostituidas por sus familiares para que ustedes tengan una idea como el asunto esto no es ningún relajo mi querido señor presidente de la república usted parece ser buena persona usted parece tener las buenas intenciones por favor amigo es aquel que te ala la oreja no es aquel que te anda tomando el polvo yo lo que quiero es ser la mejoría del país donde yo estoy que es donde yo nací bueno mi gente muchísimas gracias hasta la próxima chao chao